1, 2, 3, 4 Ya se va agachando el sol Y me convierte en foracero desde ahí Vengo lleno de raíces Austero de cicatrices Caminando sé quién soy Hoy la luna me sigue Me ha cargado las maletas hasta aquí Gente buena me sonríe Esta tierra me bendice Caminando sé quién soy ¿Por qué será, será Que los viajes dejan tantas alegrías Si los sueños se construyen nuevas vidas Buenos días Buenos días ¿Por qué será, será Que vendremos tan planeada ya la vida Si la vida es paso a paso Milla a milla Buenos días Por eso no he despertado Y ha marcado nuevas rutas a seguir Antes de irnos a Him La vida es paso a paso a paso a paso aphis Tituem順o laес